Hola, muy buenas tardes, queridas consultoras. El día de hoy estoy feliz y agradecida. Tuvimos reunión de directoras y fui una de las... en este momento fui una de las personas que Jan Bal reconoció y ese reconocimiento lo tengo gracias a ustedes, gracias a ustedes porque son espectaculares. La mayoría de mis consultoras que pasó pedido se ganó el primer nivel del GanaMás. Estuve muy contenta porque aparte de por primeros pedidos, aparte por incorporaciones, aparte, o sea, estuve muy contenta. Estar uno entre los tres primeros lugares en este momento de las directoras es para uno una gratificación. Saber que muchas consultoras están ganando sus premios, están ganando su su dinero, el dinero que necesitan para aportar a la casa, que este negocio no paró, que el negocio que todas se están reinventando, que la mayoría ya descargaron David Plata, que la mayoría ya están metiéndose en la era digital. Eso para mí me da mucha, mucha emoción, ¿sí? Mucha emoción y gracias a ustedes, la verdad, gracias a todos ustedes, es que este reconocimiento me lo acaban de dar en la compañía. Pues, ¿qué es? Es un aplauso, es que lo nombren a uno de primeras en la... es que les pidan a uno consejos y todo eso. Eso es muy bonito, ¿cómo lo hiciste, sí? Entonces, esto, yo lo único que les digo a ustedes es que tengan en cuenta, que hagan en este momento, que sigamos así, que vayamos por más, que vayamos por más dinero para nuestra casa, para comprarnos por internet lo que queremos, para darle ese regalo, esa torta a nuestros hijos. ¿Sí me entienden? Es la forma en que ustedes y que tengan ese aporte de ustedes para ustedes mismas o para la persona que quieran, ¿listo? Entre las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nosotras ya no somos iguales a cuando inició la cuarentena, que nosotras tenemos que ponernos las filas, ¿sí? A digitalizarnos, a que ya nuestro negocio ya no llega solamente, vuelvo y les repito a nuestro barrio, ya se puede ampliar por todo Colombia, que hay ciudades donde no llegamos, pues bueno, nos toca pagar un flatecito de demás, pero no perdamos esa venta, que esa venta nos sirve a nosotros para... nos sirve para premios y todo eso, que es lo que nosotros queremos. ¿Listo, mis niñas? Yo estoy feliz y agradecida porque ahorita pues también la empresa está mejorando una cantidad de cosas. A ustedes les llegó un nuevo calendario, yo les decía a ustedes, ahora ya cerramos hoy jueves, por ejemplo, es el cierre de esta semana, ¿sí? Y mañana inician nuevas promociones, nos lanzan nuevas cosas y todo eso para y cierra el siguiente jueves. Y ahora los cierres de campaña son los jueves. Recordemos que el jueves 13 de agosto es el cierre de campaña 8, ¿listo? No va a haber sábado, no va a haber domingo, no va a haber nada de eso, o sea, solamente hasta el jueves vamos a tener opciones. ¿Listo, mis niñas? Entonces, esas son otras cosas. Yo quiero que miremos cómo descargar malla, ¿sí? Voy a hacerles a ustedes un tutorial de cómo, solo hasta dónde, cómo se descarga y después hablamos de cómo se maneja, ¿listo? Aunque ustedes ya, yo sé que la mayoría de ustedes como son tan pilosas, entonces acá yo busco aplicaciones en el... Dice que entré al Play Store, aquí busco malla y en malla, busco malla Colombia, le digo instalar y ahí tiene un proceso, ¿sí? Ahí hay un proceso. Entonces, mientras se está descargando, yo voy conversando con ustedes las otras cosas que tenía que conversar. Recordemos, bueno, entonces vamos a, vamos a, nuevamente a, en campaña 8, una de las cosas que vamos a tener en cuenta, las personas que pasan su pedido, ustedes mismas, tienen que tener cuidado cuando ya pasamos al nivel, al segundo nivel, ¿sí? Eh, de premios. Eh, la, eh, puede ser que no les aparezca el premio ahí, la fotico, como siempre aparece para la elección, si no, yo les voy a mandar ahorita esto para que ustedes lo tengan, lo tengan en escala. Dice, eh, en la parte inferior, eh, de paso de sus pedidos, la constructora podrá tener elecciones, ahí ya va, podrá elegir en el, las veces que pase pedido otra vez el mismo premio, o si cambió de eso, ya lo puedo hacer, pero solo por esta campaña, ¿no? Como han hecho tantos cambios y esto de más ya ha sido un cambio grande, entonces, eh, Jan Bal tiene ahorita, eh, solo por esta campaña, la persona que llegue al segundo nivel tiene que colocar en el, en el nivel 1, ¿sí? Porque le toca volverlo a colocar, nivel 1, el nivel 2 le aparece normal, pero el nivel 1 le toca volverlo a colocar, es el 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, eh, el set de platos o el rizador, ta, 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 dependiendo de lo que cada una de nosotras queramos, ¿listo? Entonces, eso es solo para las personas que pasan al nivel 2, siempre vamos a tener que hacerlo, las constructoras que llegaron al nivel 2 o más de campaña 6, vuelvan a pasar un pedido en campaña 8, tendrán que elegir su incentivo en la forma, en una forma diferente, ¿listo? Entonces, eso lo tenemos que hacer, siempre las personas que pasan, ¿listo? Ahora, ¿cuál es la otra, la otra novedad? Los niveles bicampañales, la vara sigue siendo exactamente lo mismo, listo, ya tenemos que hacer el nivel 2 es a partir de 730 mil pesos, el 30% con 470 mil, el nivel 1 con 350 y el nivel especial de, que no tenemos premio, es de 180 mil pesos, ¿listo? Pero si nos dan descuento, entonces a veces nos sirve para recoger el premio en la campaña anterior, ¿listo? Entonces, seguimos acá, entonces estamos, ahorita la tendencia y el furor es Maya, cada una de ustedes debe tener a Maya, en su, lo debe tener en su celular, ¿por qué? Porque tenemos el negocio en la palma de nuestra mano, tenemos todo, tenemos cómo enviar un catálogo, tenemos cómo, esto, mirar si el cliente me pagó, no me pagó, o sea, todo lo tenemos, si descargamos Maya y David Plata, tenemos el negocio de nosotros, casi, el negocio 100% digital, y podemos hacer esa tarea, ¿listo? Mis niñas, ahora vamos a mirar, a ver si ya tenemos, cómo va nuestra descarga, vamos en, ya teníamos eso, quién sabe qué fue lo que pasó, se salió, dicen, acá me tocó eliminar, eliminar esto, unos datos para poder hacer la descarga, porque no me alcanzaba, esa es una de las cosas que tengo que hacer, y es esto, remodelar mi celular, quiero remodelarlo, y si Dios quiere, en unas dos o tres campañas, ya tendré un celular con una carga más grande, para esto, poder esto, tener todas las aplicaciones que necesito para mi negocio, poder ver mis videos tranquila, y todo eso, y les cuento también que ahora, todo videito que tenga, lo voy a subir a YouTube, cuando ustedes, como los van a eliminar, cuando necesiten algo, buscan en YouTube, Margell y Mendiverso, y ahí van a estar los videos, que en este momento no estamos viendo, listo, entonces ya mira, ya va 95% la descarga, es súper fácil, yo me demoré ahorita, nos demoramos fue porque yo no tenía espacio, y porque esto, por estar conversando con ustedes, listo, mis niñas, entonces ya aquí queda instalar, recuerden que solamente vamos a hacerlo instalar, le damos abrir, listo, abrir, esperamos ahí un ratico, y aquí vamos a colocar, todos ustedes saben su código, si no se lo saben, me llaman y me preguntan, el código Margell, y de todas maneras yo se lo paso, listo, entonces, tenemos el, aquí cada una va a escribir su código, y su clave, listo, y ahí les va a dar un ingreso, si, entonces acá yo por ejemplo, puedo escribir, mi código, ya le colocamos el código, ya le colocamos el código, y le damos iniciar, cualquier clave, la clave que ustedes le quisieron colocar, y ya nos aparece nuevamente nuestro, nuestro asesor virtual, ya aquí ya nos aparece más, ya nos, yo la puedo, por ejemplo, yo le coloqué una fotito, la foto mía, yo se la puedo colocar, se la puedo cambiar, cuando yo quiera, le coloqué cosas acerca de mí, la personalizo, acá me está diciendo, que ya llevo, como la abrí ayer, entonces, cuántas capacitaciones llevo, cuántas medallas, porque me van a dar unas medallas, por cada capacitación a la que entre, a mí me van a llegar unas, unas, esto, fotitos de cada una de los, cada vez que termine una niña, un ciclo de capacitación, entonces me van a mandar un informe, me van a dar medallitas, cómo está mi genealogía, qué hizo Margel y todo, qué he hecho hasta el momento, bueno, vamos a dejar acá, y ya después conversamos más, de cómo seguimos con nuestra, con nuestra capacitación, listo, un abrazo, las quiero mucho, espero que todas descarguen, ya, ya, su, 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 de Maya, listo, un abrazo, un abrazo, y ya, 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 la, Gracias.